Bueno señores, bienvenidos a la demo de Pro Evolution Soccer 2014 en gamers argentinos. Vamos a jugar la demo, que se está para demos 360 de PS3, saben que lo juego todo en PC, pero hay que hacer bastante quilombo en especial para este video porque por alguna razón las Lelos de Konami no quisieron sacar la demo en la PC, no sé por qué. Vamos a ir directamente a partido, partido amistoso, equipos, selecciones nacionales. Vamos a seleccionar, a ver que tenemos Bayern Minich, Santos, Manchester United, Colo Colo, Boca Juniors e Inglaterra. Hay Alemania, Italia y España y Francia y Portugal y Brasil. Vamos a poner Manchester United, Bayern Minich. Vamos a ver el día de la noche, estación, la que sea, total no puedo elegir que llueva. Y se puede jugar en el Allianz Arena del Bayern o ahí con la Amistadio, que la verdad por ser con la Amistadio no está muy bien. Vamos a empezar partido. Todo bien por ahora. Y bueno, consejo para el juego, combinaciones, perfecta combinaciones, pulsa el OT a veces cuando el icono de combinaciones parpadea en pantalla. Pulsa Y mientras mantiene pulsado LB para un jugador pasa el balón y se me fue el cartel. No está el clima. Amistoso, Manchester United, Bayern Minich. PES 2014. Y acá está, señores. Jinbeg y nacionales dicen, son de gran agración, pero... Los... 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 Los relatos... Yo ahí ya, de lo gráfico de las caras, yo lo veo menos ver en esto. A ver... El aliento que da la cancha es increíble. La gente de Manchester saluda. Ahí saluda la del Bayern a la del Manchester. Ahí está el equipo. De Gea, Ferdinand, Evans, Raffaele, Bracke, Leverly, Carrick, Valencia, Nani, Rooney, Iván Persielski. A mí me alcanza con eso. Sé bien el partido, pero antes, ya, de uno. Yo no le voy a sacar. Sacamos, empezó el partido. Cleverly. Rafael. No puedo. Riverly, Riverly, Riverly. Riverly. Desde el centro, no. Me parece bastante bien fluido los pasos de los jugadores, ¿sí? Fluido. Ustedes me entienden. Se mueven bien, ¿sí? Se me entendieron, es decir, que el juego se está moviendo con fluidez. Se está moviendo sin problemas, se está moviendo sin dar... Sin dar dificultades, en especial. No está dando ninguna dificultad por el momento. Saco. Ferdinand. Cleverly. No me deja mover, ¿eh? Pucha. Bueno. Ahí la recupero. Horrible el pase. Horrible el pase. Ahí se viene, pero la recupere, ¿eh? A ver si. Salí piloteándola. Lo que sí, lo que tienen en común las demos del FIFA y el PES me ha costado jugar como la PUMADRE. Van Persie tiene el primero. Van Persie tiene el primero. Van Persie tiene el primero. Van Persie tiene el primero gol. Gol del Manchester United. Vamos, todavía. Van Persie hace el gol. Se puso del loco. Me ha costado. Genial, ¿eh? Hasta ahora... Me ha gustado. Tiene que darle más vida porque... En eso sí, hay algo que le tiene que dar más vida. Es que en la tribuna no están siempre parados. Ahí tienen banderas que la van anguleando en el lado para el otro. Ahí está con el León Persie. Con este gol. Estoy ganando 1 a 0 al Bayern Munich para el Manchester United. No, la presión está muy grave. Tienen que habilitar como en el FIFA la posibilidad de pagar la presión. Solo si vos lo querés. Solo si vos lo querés. Se pasa y se sigue. Bueno. No pasa nada. Recuperé con Valencia. No. Ya tiene Schreinsteiger. Miola. Verga miola. Verga. No. Ya tiene Schreinsteiger. ¡Bien Carrick! ¡Dale Carrick! ¡Gol de Rooney! ¡Gol de Rooney! ¡Ah! No, Carrick, contra adelantado Adelantadísimo está Ni tengo que ver la línea, es más, no se ve en la línea del habilitado ni se ve ¡Gol de Rooney! Bueno... A ver... a ver, que haces ¡Gol de Rooney! ¡Gol de Rooney! ¡Gol de Rooney! así que vamos a ver cómo sigue esto confirmar no he podido ver las estadísticas pero me la había dejado para el final del partido y no para este momento ahí empezó el segundo tiempo ya está ahí ya está ahí ya no 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 pues no se debe de ver el camino el ejemplo el ejemplo el ejemplo la fue el ejemplo la el ejemplo el ejemplo Bueno, es el Tiger, Giggs y ahora estoy cagados. Está cargando, está cargando. Está cargando, está cargando, está cargando. Está cargando, está cargando, está cargando. Está cargando, está cargando. Está cargando, está cargando, está cargando. Bien, corre Nani que estaba cerca vos, déjame de joder. Por favor Nani, estaba más cerca la priota vos y te la saca. Por favor. Bien, por ahora aparentemente el juego le faltan las animaciones para hacer los cambios. No era la intención, pero bueno. Ah, me voy a botar el mío. Ah, no, que maldito que sos. Vamos. 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 Vamos.